hola bueno ya estoy aquí en amismete spa donde voy a hacerme una serie de chequeos ustedes saben que normalmente yo vengo aquí a ponerme mis suero de multivitaminas a veces me pongo mi voto aquí en las patas de gallina y eso pero hoy vengo a hacer un estudio mucho más importante para todas las personas que ya tienen más de 60 años y ya me toca así que vamos a cómo sale todo le voy a estar transmitiendo ustedes en minuticos todas las cosas que me van a estar haciendo aquí en amismete spa qué me estás haciendo estamos sacando sangre para ver los niveles de hormonales y de la tiroides también para hacer el reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas qué cosas son hormonas bioidénticas son hormonas que se hacen de plantas vienen de plantas son bien compatibles con las que uno mismo produce lo que significa que son menos chance de cualquier tipo de efecto secundario cualquier complicación ni nada ellas caben perfectamente bien en los receptores hormonales que tenemos en varios tejidos del cuerpo por ejemplo el corazón es uno de ellos muy importante muy importante sobre esto lo estamos haciendo para tener un bienestar total mejor concentración más energía poder dormir mejor más masa muscular poder perder el peso ese que nos cuesta tanto trabajo muchas veces por desvalancias y también obviamente la vitalidad y hasta la piel empieza a cambiar sube la libido sube la libido porque es muy importante para los hombres de mi edad a los hombres para las mujeres aquellas personas a veces que estamos o se sienten ansiosas o irritables o con depresión muchas veces es un problema hormonal y una vez que empiezan a tratarse las hormonas sobre todo con las hormonas bioidénticas sienten una mejoría una claridad mental increíble y todo eso se envasa en tenerlas en armonía no sea no es por gusto que después de los 40 a 45 años empezamos a tener varios problemas de pérdida de memoria de concentración y todos los demás enfermedades que vienen con esa edad y es el desvalancias muchas veces lo que quiere decir que de aquí voy a salir en talla para que lo sepan porque yo me atiendo solamente aquí tenga mis mes desvalancias